y compartan toda esta información que no compartan incluso hay youtube coloca en youtube y de me gusta por whatsapp hay por facebook compartan creo que compartan todo esto en este momento que hermano gregorio magdalena margarita edel andrés todo lo que también compartan en youtube facebook y la página interna escrito libera punto rege compartan con partner ya 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 de una de una el mundo debe ser estas cosas ponemos a sus hijos que le pida dinero a los hijos para que gasten y le ponemos a los hijos compran esto compran esto y ella no puede decirles que no porque nosotros estamos detrás de los hijos y si así lo hacemos la mamá no se puede negar a lo que los hijos de piden y así gastar el dinero realmente y así es así es así es hacemos que gasten que es muy bien tranquilo que yo me aquí lo digo que acabas acá todo el nudo lo que ahora sí la finanza es todo se va a hacer cosas grandes se va a hacer cosas grandes para el artísimo de artístico la escogido desde el vientre de su madre por eso la quisimos matar sí 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 que tenía plata divino este día plan divino ella 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 te aprae la familia de que sí 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 ¡Oh! ¡Ay, un atorado! ¡Ay, va a salir! ¡Ordena que salga! ¡Está atorado! ¡Ahí está! ¡Está atorado! ¿La sangre de esto? ¡Sí, la está limpiando! ¡Quema! ¡También quema! ¡Todo huevecillo! ¡Quema, quema, quema! ¡También estamos aquí! ¡Está acá toda la parte final! ¡Todo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Para dentro de lo mismo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Se van a levantar ustedes! ¡Se van a levantar porque han conocido los misterios de las tinieblas! ¡Se van a levantar! ¡Viene algo grande para ustedes! ¡Así! ¡Porque tienen el respaldo del altísimo! ¡Se van a levantar altamente! ¡Los conocerán! ¡Sí, en todo el mundo como ustedes dicen! ¡Es cierto! ¡Sí, sí, sí! ¡Es clave! ¡Es clave! ¡Por la fe! ¡Por la fe que tiene! ¡Tiene mucha fe! ¡Ah! 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 ¡Eso no me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta lo que hacen! ¡No me gusta que todo el mundo le hable de Dios! ¡No me gusta! ¡Ah! ¡Me tengo que obedecer! ¡Tengo que obedecer! ¡No me gusta! ¡No me puede pasar! ¡No me gusta lo que hacen! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Casi! ¡Ya casi, ya, ya! ¡Casi! ¡Estoy arrancando! ¡Estoy arrancando! ¡Del vientre! ¡Ah! 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 ¡Suéltela! 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 Todos son los cadenas para adentro y adentro encadenados en el nombre de Jesús. Pegados como un imán en el nombre de Jesús. Contados como una bola en el nombre de Jesús. Y soy enviado, pegados todos en el nombre de Jesús para adentro del abismo. Con sus todos, cuevecillos, larvas, gusanos, todos en el nombre de Jesús. ¡Suéltela! ¡Suéltela! Para adentro del abismo en el nombre de Jesús. ¡Suéltela! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya les tengo que hacer las finanzas! ¡Uff! ¿Puedes tú sustentar? ¿Te lo tienes que estar dando y bloquear todas las finanzas? ¡Sí! Aquí están los santos. ¡Sí! ¡Ya pidan los santos! ¡Ok! ¡Siempre! ¡Saca todo lo dinero que ha colocado a los hijos en el nombre de Jesús! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rebeldía! ¡Rebeldía la hija! ¡Oh! ¡Para que! Ya sabes, se bloqueó las finanzas. ¡Es necesario! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Para bien! ¡Claro! ¡Nosotros aquí no somos de la prosperidad! ¡Plata! 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 ¡Nos estamos en ese rollo! ¡Ok! ¡Nos estamos en ese rollo! ¡Pero sí sabemos que el enemigo! ¡El enemigo! ¡Siempre va a tratar siempre de bloquear nosotros en todos los aspectos! ¡En la área espiritual! ¡Material! ¡En la área financiera! ¡Entonces! ¡Nosotros tenemos que despertar! ¡Despertar! ¿A nosotros qué? ¡A usar la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo! ¡Y echar su demonio ahí! ¡Y por eso es necesario también el entrenamiento! ¡Por eso a todos ustedes les digo! ¡Entrénense! ¡Entrénense! ¡Yo sé que ven muchos videos de YouTube, Facebook! ¡Pero hay una escuela organizada! ¡Y hay unos libros ya listos para que usted se entrene! ¡Y vaya usted a arrebatar lo que a usted realmente ya le pertenece! ¡Porque Cristo lo conquistó todo en la Cruz del Calvario! ¡Por eso hay que hacerlo! ¡Manamari! ¡Nancy! ¡Jesuardo! ¡Rogelio! ¡Hay que hacerlo! ¡Y vamos por más! ¡Sácalo todo! ¡Rápido! ¡Aquí tiene obesidad! ¡Sácalo todo! ¡Sácalo todo! No nos dejes Adicción al teléfono Adicción al teléfono Le ponemos adicción al teléfono A los jóvenes Ahí se adicta Se adicta al teléfono Ok, sigue Sí, 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 estoy sacando Las plagas, plagas del hijo Lo estoy quitando las plagas Le puse adicto plagas Para que ella batalle, para que ella batalle Batalle, batalle, batalle en su casa también Le puse plagas, plagas, plagas Pero ella no se desespera No se desespera con las plagas Tiene mucha calma No me gusta, tiene mucha calma No se desespera, no se estresa Duerme tranquila Y eso no me gusta porque Yo tomo fuerza cuando la gente Se cruza y se desespera Pero ella tiene calma Calma, calma, calma Y mucha paz Mucha paz, mucha paz Tiene mucha paz en su corazón Ok Eso solo la da Ok Al altísimo Ok A los que ama Ok Déjala de todos los hijos Estoy en eso Ok Estoy en eso Ok Ok, habla menos Y trabaja más Sí, 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 sí Tengo que vencer Tengo que vencer Tengo que vencer Ok, ok, ok Suéltelo a los hijos Suéltelos Rompan, rompan, rompan Rompan, rompan Tengo lo que van por tú A los hijos Y su casa Totalmente Totalmente Tengo que todo Sato, saco todo Su casa Limpie, 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 limpie Limpie toda la contaminación Sí, desorden también Vete Vete, desorden Vete, desorden En el nombre de Jesús Ella nos descubrió Dice que hay un espíritu De desorden Porque yo a ordeno Y se me desordena Todo Ella nos descubrió Ella nos descubrió Ay, 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 ay Elista Porque pidió sabiduría Pidió sabiduría Y el altísimo Le da sabiduría Porque Tienen que pedir sabiduría A los hijos de Dios Nos descubre Desorden Es que no queremos desesperar Por eso de eso Veramos todo Habla Menos Tramas Cuidado Salgan Ya Tramela ¿Vamos a fijar un hijo así? ¿O qué? Sí, sí, sí Sí, ya no van a ponerse Reventa Ya sacamos Tramelo ¿Todo el trabajo? Todo el trabajo ¿O qué? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Saca todo el trabajo Saca todo Lo referente La parte económica De la casa Que saca Se nos la han puesto Nombre de ella Saca esa batalla Nombre de ella Saca todo el lugar Provocado Para que el banco ese La presione a ella ¿Ok? Todo En el nombre de Jesús Está hecho Está hecho Todo 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 se va a decir Quida todos los demás Que has colocado alrededor de esta familia A los vecinos A los vecinos Ok Míralo Y que el que la critique Los vecinos Sí, sí, sí Estamos quitando Estamos quitando A los vecinos A que la juzguen La critique Ahora familia Todos Sí, que la critique Que lo crean Ya todo bloqueo Quita bloqueo Tu vas a hacer ¿Ok? Quita bloqueo Tu vas a hacer Para la pregunta Después yo ¿Ok? Sí, 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 sí Yo no se van a meter Con ella Al contrario Al contrario La van a invitar La van a invitar A sus casas A los vecinos Para que besamos Eso quiere Totalmente 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 Todo lo que ha salido Va para adentro A los vecinos Salió Ok Espejó Ok Espejó Ya todo Todo está desbloqueado Lo del carro Lo del asiento Que ustedes 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 Ok Escúchame Bien Escúchame Bien Lo dañaron Y no sé Que él Seguro Va a pagar Esa cosa Ok Pero ¿Sabes qué? Vas a Atriplicar Los ingresos Económicos Con relación Específico De ese carro Mi nombre De Jesús ¿Ok? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Por decir algo Si el seguro De pagar Apenas Dos mil dólares Que pague Siete mil Seis mil dólares ¿Está claro eso? Sí Todo Lo que tú has robado Tienes que devolverlo Se va a llevar sorpresas Y multiplicado Se va a llevar sorpresas Porque el altísimo Le tiene grandes sorpresas Para ella Ok Bien Escúchame ¿Qué es todo bloqueo Que ha colocado Con relación A esta mujer Con Cristo liberado En el nombre de Jesús? Sí Sí Se que ha colocado Bloqueo ahí Sí Que es todo bloqueo En el nombre de Jesús Ya Con relación Al ministerio Cristo liberado Se lo estoy quitando Se lo estoy quitando Se lo estoy quitando Lo bloqueamos Sí ¿Qué habías colocado ahí? Nosotros Bloqueamos Para que ella se canse Se canse Se canse Se canse Se canse Todo se le junta Y se canse Pero Estrés No está en ella Por eso Ella puede Porque Porque no está No está Está armada Se calma Todo se lo deja a Dios Todo se lo deja a Dios Esto Y los bloqueos Que le habíamos puesto Para el ministerio Están saliendo Saca todos los bloqueos Sí Están saliendo Sí Ah ya Ah ya ¿Qué le habías puesto Para el ministerio? ¿Qué le habías puesto? Porque desordenamos todo Desordenamos todo Para que se canse Ok Le gusta hablarle A la gente del ministerio Y nosotros Le desordenamos todo Le descomponemos el carro Le desordenamos todo En su casa Para que se canse Para que se frustre Pero no lo logramos Porque tiene paz Y si tiene paz Nosotros no podemos frustrarla Y no puede ella Dejar de trabajar Para Cristo libera No puede No puede No puede No puede Porque Ella no se frustra Y no se estresa tampoco Por la paz La paz del corazón Eso es importante Ok ¿De acá te denigra todo? Sí ¿Ya? ¿Tú lo sustentas ante todo El Señor Jesucristo Que dice la verdad? Sí Sí Va a avanzar Ok En la iglesia En la iglesia Estoy quitando de la iglesia Estoy quitando de la iglesia Los bloqueos También Quita de toda la iglesia Sagaiquí Sí ¿De el pastor? Sí ¿De el pastor? Ok ¿El pastor? Sí Le pusimos bloqueo El pastor A veces él quiere Pero hay algo que lo bloqueaba Para que no hablara con ella El pastor usa otras Ahí en la iglesia Pero ella tiene más Ella tiene más Sigue las otras Pero nosotros Tenemos bloqueo Para que no hablara con ella Ok Quita ¿Qué dijo bloqueo? Quitándolo Lo estoy quitando Y también Y también De los otros pastores Ok Sí Include la pastora Que ya vino al seminario Y no vino Sí Ella quería Pero nosotros La bloqueamos Ok Sí A todos A todos A todos Pues eso La ignoran La corren La critican Sí Porque nosotros Bloqueamos Todo 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 Lo bloqueamos Todo tipo De bloqueo Nosotros Hasta la gente Que iba a venir De la calle De Houston Claro Claro ¿Sabes por qué Lo hicimos? Para que ella sintiera Que no había podido Pero sí podía Pero nosotros Bloqueamos Por eso Pero Ella no se puso triste No, no, no Al contrario Al contrario Ustedes bloquearon A gente que era De Houston Claro Claro ¿Cómo lo hicieron? Claro Pues hacemos Todo tipo De bloqueos Les metimos Miedo 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 Migración Miedo Que había Que había retenes Para que no vinieran Querían Querían Porque necesitan Venir Pero les pusimos Miedo 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 Les metemos Miedo Porque ellos Ellos no No están Constantemente Metidos En las cosas Del Señor Entonces Ellos dudan 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 Y miedo Miedo Y duda Miedo Y duda Incredulidad Y no vienen Y no vienen No vienen Porque les da miedo No saben No saben Que el Todopoderoso Respalda No saben No saben No saben Ese es el problema Ese es el problema La gente No entiende Los hijos No entienden No entienden No tienen No tienen No tienen La confianza De la palabra De Dios No tienen Mi pueblo Perece Por falta De conocimiento Les falta Conocimiento Piden 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 Pero no Arran Conocimiento Y eso es pecado No tener Conocimiento Es pecado Están pecando Por eso No nos vamos Y bloqueamos 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 Ok Bien ¡Gracias!